si quieres saber cómo pase de windows y eso cualquier otro windows que tú tengas a instalar android en tu pc por diferentes razones que sea viejo o simplemente crece tener el sistema aquí te enseño como puedes ver instale whatsapp de aquí te enseñaré todo hacer lo que necesitas ese lo primero es el sistema dejaré el link le das a la primera opción que es la versión más actual con menos errores debe la versión de android que está modificada en ese caso yo no la descarga porque la tengo descargada ya el otro paso es descargar grupos escribimos grupos en cualquier de nuestro navegador y simplemente buscamos en google cuando buscamos buscamos en google vamos a la última parte de la página le damos a grupos 3.16 cuando se descargue la abrimos otra cosa que necesitamos es una memoria de 4 o 8 gb por lo general desde 8 pero también puede ser de 4 porque el sistema no pesa tanto como pueden ver vamos a abrir luego de abrir vemos que no hay usb la conectamos dejemos todos los parámetros por igual luego seleccionamos el archivo en este caso el sistema que se llama android esta versión de android y luego le damos a aceptar vamos a comenzar damos así y luego le damos así para que sabe darle permiso programas formate la memoria luego de formatear la memoria no vamos a empezar simplemente sacamos la usb y apagamos la computadora luego de eso entramos a la bios pulsando f2 por lo general y si no es f2 busca en youtube como iniciarlo en tu modelo en este caso es lenovo y por lo general en todas las computadoras en este en f2 luego de esto le damos a la parte superior donde dice boot y les voy a enseñar por la flecha del teclado cuando se damos a boot luego de boot va a aparecer el disco duro en la primera posición para que el disco duro arranque con el sistema pero en este caso le damos le damos a f6 para subir la memoria al primer lugar cuando la memoria en este en el primer lugar le damos a f10 vemos que vamos subiendo hasta llegar al primer lugar y luego f10 para guardar los cambios y que la memoria el sistema arranque con la memoria o la computadora arranque con la memoria ahí como podemos ver reiniciar la computadora y funciona luego de eso damos a la tercera opción que es instrucción o instalación entonces le damos también por la flecha como manejamos en navíos y damos a enter lo de enter el sistema va a comenzar a leer los ficheros a ver si están correctos entonces aquí le damos a la partición que queramos por ejemplo yo tengo un disco duro de un terabyte le damos a la última opción yo lo de a la última porque es donde yo voy a instalar como yo no quiero formatear le doy a no formatear luego de lado a todos y luego que la todos y comienza a crear una baja de instalación aquí también vamos a instalar para que te instale ahí comienza pero yo corté esa parte para que no luego de eso vamos a correr android en el sistema computadora para que no se inicie solamente ahora ahí vemos que arranca dice android todo eso comenzamos no tenemos que instalar driver sin nada de esto solamente conectarse al wifi y agregar una cuenta si queremos una cuenta gmail y en mi caso lo agregue de una vez algo que voy a sacar es que este sistema está bastante fluido porque hay sistemas hay que uno lo cambia por windows para que funcione mejor y no es así a veces funciona peor esas son las configuraciones si quiero agregar una tarjeta de crédito porque más o menos está basado en una android tablet de sistema voy a omitir esto y los últimos topes aquí selecciono el launcher aquí vamos a instalar cualquier cosa de que use android vemos que arranca también y vemos entonces así es también no podemos ver cómo está desarrollado el sistema está desarrollado en android como supernado en android puro porque así es android como tal o con un launcher también vamos a play store y podemos descargar cualquier juego aplicación como pueden ver yo es querer whatsapp los siguientes vamos a ver cómo funciona como el sistema va de fluido en él como tal al día a día y se ve bastante fluido lo que vamos a ver sin cámaras rápidas es la fluidez y cómo va configurado el sistema sin ningún tipo de rapidez sin nada ahí está por uno como la grámara va grabando como tal no vemos ningún tipo de la que es lo más importante aquí y por lo que veo tampoco tiene fondo de pantalla ya lo con encontré muy claro pero podemos descargar en cualquier web para encontrar lo que busco es encontrar books para que ustedes decida si quieren instalarlo o no en mi caso yo no instale porque se ve bastante bien y coge bastante bien sabemos que tampoco tiene fondos animados bueno si están hasta esta parte del vídeo si han terminado su canal de este vídeo y gracias por ver el vídeo bueno seguimos aquí y vamos a place a place comenzamos a descargar varias aplicaciones para ver cómo funciona pues si lo queremos usar el sistema como si es para una oficina podemos cargar google docs también asfalt juegos por lo general estos lo usaremos para para documentos o tareas como quien dice aquí podemos ver que se pone a descargar el juego y vamos a buscar otra aplicación a ver qué tan bien cobre en este caso ya se descargaron pero vamos a buscar más aplicación aquí descarga yo descargue whatsapp para probar y para ver si funcionaba también porque esa es otra que poner al también nos gustaría tener whatsapp por lo general también podría usarse como android principal porque suelta también las configuraciones de la computadora pero por general es bastante bueno porque pesa mucho menos que windows y está adaptado a la arquitectura de las computadoras aquí podemos ver aquí también arranca whatsapp solamente con este número poner que el número llega el código llega a otro teléfono y ya entonces aquí también abrimos abrimos google excel el google place or digital y también punto de descargar aplicación ver cómo funciona abrimos whatsapp vemos que funciona detecta que hay una rom personalizada pero eso no es problema para ello los otros es el google chip o el trabajo de cálculo desde google y podemos ver que funciona bastante bien como podemos ver funciona sin ningún tipo de la esto es lo importante junto de eso es ver qué tan bueno es el android por si uno quiere usarlo como sistema predeterminado también abrimos bulldog que más o menos como world pero es mucho menos pesado y gratis también y más sencillo podemos ver suscríbanse también abrimos telegram como entra la aplicación súper rápido yo no noté como que así ser al ser un sistema adaptado no es que funciona mal funciona bastante bien y vemos como también vamos a apagar para apagar sería el botón de encendido presionarlo como vayamos a pagar tienen captura de pantalla slip reiniciar y apagar el slip es como una forma de invernar le poner a invernar la computadora al el fondo lo único que encontré fue que no tomó la captura pero luego más que hay más nada podemos conectar el teclado lo bueno si gracias a esta parte el vídeo gracias por el vídeo